Bueno, saben ustedes que luego de nueve años en el espacio, llegó la sonda New Horizons, que así se llama, a Platón, Plutón, en este caso Platón era otro, a Plutón. Lo cierto es que está considerado como una hazaña en la exploración del espacio. Nosotros estamos en vivo con este tema en el planetario. Efectivamente, con todas las repercusiones. Alejandra Corrales, bienvenida. Así es Pablo, Cecilia, buenas tardes, muchas gracias. Estamos aquí justamente en las puertas del planetario Galileo Galilei para darles más detalles acerca de esta misión espacial a Plutón, este planeta enano que recordemos fue descubierto en el año 1930. Para ello estamos con un especialista, con Mariano Rivas, él es coordinador del área astronómica de este planetario. Mariano, contanos qué es lo que significa para el hombre, para la astronomía y para la ciencia este descubrimiento. Significa mucho, significa cerrar un cuadro de familia, significa llegar a un lugar donde nunca antes se había llegado antes. Plutón es una deuda que tenía la exploración espacial directa con naves espaciales. Pensá que, como bien decías, en 1930 se lo descubre y prácticamente hasta hace muy poco tiempo, salvo vagas imágenes del telescopio Hubble, no habíamos visto nada de Plutón. Un astrónoma de NASA decía hace poco que todo lo que se sabía de Plutón se puede escribir una tarjetita y ahora se van a poder escribir volúmenes enteros. Esta nave que pasa a las 8.50 ahora Argentina al lado, a 12.000 kilómetros después de una década de viaje, que nos ha ido transmitiendo a todo el mundo imágenes cada vez mejores hasta el día de hoy y que lo seguirá haciendo a medida que esas ondas vayan llegando a la Tierra, ondas de radio, para una revelación absoluta que es ver a Plutón como nunca antes, conocerlo, ver su superficie, su atmósfera, su química, su geología, bueno, revelarlo prácticamente de una vez y para siempre. ¿Cómo es que esta misión tardó 10 años y que la NASA nunca desertó o nunca bajó los brazos y siguió gastando dinero y tiempo en esto? Bueno, los 10 años son el tiempo de viaje, la misión era una misión pensada hace mucho tiempo, desde el año 89 que la nave Voyager 2 había visitado a Neptuno, pensaba todo el tiempo que pasó y Plutón faltaba, es un planeta enano pero más allá de esto representa toda una familia de cuerpos pequeños que está más allá de Neptuno y bueno, tardó 9 años y medio porque a pesar de viajar a la velocidad más alta que una nave haya viajado, 70, 80 mil kilómetros por hora, tiene que recorrer 4 mil, 5 mil millones de kilómetros, así que tardó todo ese tiempo, finalmente llegó, acaba de pasar esta mañana y va a seguir transmitiendo información varios días, algunas semanas más, que van a prácticamente patear el tablero de lo que es la astronomía planetaria porque un nuevo mundo se ha revelado. Muchísimas gracias. Un placer. La palabra entonces de Mariano, en instantes nada más va a comenzar una función especial, una especie de documental que les va a contar a todas las personas que están acá reunidas, que siguen llegando, es impresionante la cantidad de personas que hay aquí hoy en el planetario convocadas sobre lo que es Plutón y esta misión que lleva 10 años por parte de la NASA. Gracias.